¿Qué dice la raza de YouTube? Ese va a ser mi intro a la verga Este... Bueno, el día de hoy hay un nuevo video Porque obviamente estoy grabándolo Entonces quiere decir que hay un nuevo video Raza, el día de hoy Mi carnal resulta Ser un fan de la lotería Y es un fan porque Se la paga comprando cachito El hijo de la verga Entonces ¿Cómo se dicen aquí? No sé Es que en Sinaloa se llaman cachitos Oh, aquí les dicen Scratches, así les dicen Como rasca, rasca, rasca Eh, güey No es lo mismo el boleto de lotería A un scratch El scratch Lo rascas, güey Nunca ganas nada Con el otro tampoco, pues Pero... Ah, ok, ok, ok Entonces A ver, déjame te acomodo Para que te vean Mi camisa ahí está atrás Porque siempre me gusta encuerarme Así espontáneamente Y pues traigo una camisa Por si acaso Se encueran en cualquier lado Y... Ajá, y ocupo una camisa Entonces... Aquí estamos llegando a la gasolina Los venden en la gasolinera Y vamos a comprar uno Y... ¿Quién quita y sacamos de la pobreza? Ajá, sí, quién sabe, güey Pero ahorita son 370 millones de dólares Que no se hacen con 370 millones de dólares No, pues está cabrón, güey Pero bueno Vamos a comprar un... Un rascarrasca O no sé qué se llame Podemos comprar 270 millones de boletos de lotería, güey ¿De qué te lo sacas? Te lo sacas de la verga A ver Ahorita venimos, Raza Bueno, entonces No hubo boletos en el... En la gasolinera Pero eso no nos va a impedir No consumir el vicio Entonces Vamos a otra tienda, Raza Y va el vicio Acompáñenos en esta aventura más De su compita El Barba Me voy a ir a hacer la barba también Para que ustedes miren cómo me veo La neta es que Estoy bien placoso ahorita Pero Si me levanto un antoque Estos morritos Dos horas después Bueno, la neta se nos hizo Bien tarde a la verga Pero Pues los negocios No nos dejan descansar Hoy en día, la neta No ve, no ve Está ciego Venimos por el boleto al Walmart Por el boleto de lotería Ese dinero va a ser nuestro Ese dinero es nuestro a la verga Ley de la atracción Concedido La otra vez dije No mames Me puse a traer cosas Que no, no olvídense Ley de la atracción Siempre Créanlo Ya tenemos gastado todo el dinero Ya ahorita ya Ya ahorita ya ideamos Un chingo de cosas No a la verga Bueno, Raza Para nuestro episodio De podcast El día de hoy Queremos agarrar Para sentarnos en Oh, mira Aquí voy a sentar Algo anda mal Listo Ya agarramos dos cajas Miren ¿Para qué? No sabemos Pero es compra con responsabilidad Uno cuando viene a Walmart Tiene que comprar cosas Que no ocupa La neta No está nada raro, Raza La neta Con granada, güey Trae la granada incluida Ya, este, ok Este, llévate este Y llévate unos radios Venimos por unos radios también Unos radios Sí, para la comunicación Para la comunicación Y luego Listo, creo que por ahora Eso es todo lo que necesitamos Este Seguimos con las compras, Raza Acompáñanos Listo Ahí está El ticket Para el sorteo Ya venimos armados Intenten quitar el dinero Que ganamos Sí, para cuando ya ganemos Es que tenemos que estar preparados Hay que estar Siempre hay que estar preparados Y listos para la acción De donde uno viene Del rancho Allá, pues, en Mazatlán Uno tiene que estar bien bélico Siempre Bélico al asunto A la puntería Nunca me falla, la verga Ese soy yo Bob Esponja Pantalones valientes Bueno, ya estamos aquí Con todo Ustedes se preguntarán ¿Para qué compraron eso? ¿Para qué? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es el premio? ¿Cuánto es el premio Del boleto Lo que pasa Lo que pasa Que ustedes, la neta No saben cómo está el business Y ahorita se van a dar cuenta De qué lado nos roja la truza O sea, imagínense Que son ¿Cuántos? Doscientos No, trescientos setenta millones De dólares ¿Cómo no? No nos vamos a defender O sea No, no es Obviamente Hay que echarle ganas Armar el cochinero ¿Dónde está el carro? Siempre soñé Poder hacer compras impulsivas De adulto Nunca pensé Que vivía el sueño Está viviendo el sueño, hermano Estamos viviendo el sueño americano El American Dream Es mentira Eso que dicen Que uno cuando viene acá Sufre mucho Boleto listo Cueto es listo Cueto es listo ¿Lo abrimos? Y lo que pasa Que ahorita, raza Nosotros andamos al millón Porque No Vete a la vida Y luego vibra Para que te lo metas Oye Lo que pasa Que en California Acá anda a probar Que uno puede andar armado Entonces Como nosotros No podemos comprar reales Pues queremos andar armados También nosotros Para de perdido Fintearlo De perdido Pues Y raza Tenemos que volar Ah, hijo de su puta Tenemos que volar Porque Se nos va el sol Se nos va el sol Y necesitamos Para el resto Para el resto del video Necesitamos Que haya sol Pues En estos sonidos O sea, de juguete ¿Y cómo se pone? A la verdad Ármela bien, compa ¿Cómo que ni de juguete Sabe armar usted? Oiga ¿Qué nos enseñaron Allá en Mazatlán? En la escuela El grado En sexto grado Te enseñan a armar Y desarmar cuernos Para los que no son De Sinaloa La raza que nos mira De acá De este lado O lo que sea En sexto grado De primaria Armamento uno Armamento dos Sí, uno Te enseñan pues A desarmar Y armar este AK-47 Y ese tipo de armamento Mira la verga El barco No, no Placoso Ponte placoso Ponte placoso, viejo Ponte palacoso, viejo No es placoso Güey, ¿cómo que? ¿Cómo es placoso? Ponte placoso Y te pones en regla La verga Eso Bájame Ponte la pala Andamos placoseando Ráfera Guájense Tiburón blanco Tiburón blanco Ah, espérame Espérame Aquí Delfín 1 Tiburón blanco Aquí Delfín 1 ¿Cómo está la zona? Despejado Despejado Cierra, cierra la verga Espérate No puedo Y bueno El día de hoy Va a haber algo Interesante Que vamos a experimentar Y es un experimento Si sale chido Bueno Y si no Pues no Este Ahí van a ir viendo A ver qué show Hicimos unas preguntas En el Instagram Que dice ¿Qué harías Si te ganara la lotería? Y ahorita vamos a averiguar ¿Qué me respondieron En el Instagram? El día de hoy Vamos a hacer Un pequeño ¿Qué estamos haciendo? Contestar preguntas random De Instagram Contestar preguntas random No, no, no Este preguntamos Que O sea, yo me estoy preparando Porque Pues voy a ganar La lotería de rato Entonces Exactamente Estamos pensando ¿Qué haríamos Si nos ganáramos La lotería? Entonces La pregunta es ¿Qué haríamos Si nos ganáramos La lotería? Tan, tan, tan Tan Entonces Les voy a enseñar Lo que vamos a hacer O sea Estamos llenando Con agua Estos contenedores O sea Tampoco Tampoco mucha agua O sea La idea era Una piscina Pero No hubo piscina Queríamos una alberca Pero pues ¿De dónde sacamos Una alberca? O sea Todavía no somos Tan millonarios Todavía no ganamos Apenas El YouTube Apenas nos envió Como que Dos centavos La otra vez La neta La lotería Es hasta en la noche Luego la lotería Apenas en la noche Entonces Ahorita Pues con lote Miren Mi huarache Es flacoso El viejo A ver Ok Entonces Déjale quito el silenciador Mira Mira El silenciador Acuérdate del silenciador Son estúpidos Como para hacer Estas cosas ¿Qué pasaría Si te ganaras 370 millones De dólares? Hola Hola ¿Tú querías Baby Yoda? Ne pues La neta Yo me compraría El Star Wars Completo A la verga Nunca he visto Una película De Star Wars ¿Verdad? No hombre También aburrida ¿Qué? Esa madre ¿Qué? Star Wars ¿Qué? 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 ¿Quién es? ¿Galaxia? ¿La galaxia? Entonces El día de hoy Responderemos preguntas No Analizaremos Preguntamos ¿Qué harían Si se sacaran La lotería? Y la gente Respondió Lo siguiente Viajar Y encontrarnos En el camino Imagínate 370 millones De dólares Para viajar Y encontrarnos En el camino No hombre No sabe Qué rollo A la verga Organizo Mi boda Contigo Bueno a ver Yo les dije Que con los 370 millones Yo iba a calar a algo ¿Qué verga? No hombre Y no También penecilla Juro que sí Organicen lo que quieran Es más voy de a gratis Pagar la universidad Como ¿Para qué pagaría la universidad Si ya te gastaste Te gastaste No mal pendejo No O sea si ya ganaste 370 millones de dólares ¿Para qué estudias? Yo no los gané Y no estudié Tunearme No Con eso Ni necesitas sacarte De la torretería Eso se hace No se dice Se hace Si yo Si yo me ganara 370 millones de dólares De la lotería Yo también Es más Yo me pondría Nalgas falsas Dos semanas Y luego mandaría Que me las quitaran ¿Por qué? No importa Por la experiencia Mucho dinero En algo Te lo tienes que gastar ¿Qué harías si te ganara Si te ganara la lotería? Yo creo que así ya serio Ya serio Comprarle una casa a cada quien ¿No? De la familia No digas mamada Y comprarme un barco Para balacerlo Y hundirlo Imagínate Métete esto en la cabeza ¿No? Rehacer la película De Scarface Pero el actor principal Esa el commander Wey Y toda la música Todo el sound Todo el ¿Cómo se llama? Eso que ponen de música El soundtrack El música de fondo Sea Puro corrido De Del grupo arriesgado Vete a la verga O sea Yo nomás pagaría por eso Wey O sea Porque hicieran toda la película Y cuando Tony Montana dijera De que dijera Mira chico Yo nunca he traicionado a nadie Que no lo haya merecido Que el commander ya Mire viejo Yo nunca he traicionado a alguien Que no lo haya merecido Si nos batimos a plomazos A la verga Así wey No hombre A la verga Dinero bien invertido Eso se le llama ¿Cómo se llama? Es visión Visión wey O sea Es invertir wey O sea Más que nada de gastar en la película Estás invirtiendo Wey Si 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 Un éxito nacional wey Mi carnal Revive el cine mexicano Mi carnal haría un live action De Scarface Con el commander Como protagonista Commander si quieres hacerlo Aunque no ganemos la lucha Yo haría la sirenita Con Kareli Ruiz Te queremos Kareli Wey yo con ese dinero Mandaría a contratar Siete pelones tatuados wey Espérate Espérate Mandaría a tatuar Y si no están tatuados Los mando a tatuar wey Pero aguanta Aguanta Compraría siete pelones tatuados wey Pero Espérate Es que aguanta Si no están tatuados Los mando a tatuar Y Aguanta Aguanta Todo bien Todo bien Y si no están tatuados Los mando a tatuar Entonces Te preguntará Pa' que quieres Siete pelones tatuados Y es que yo que En vez de hacer el live action De Blancanieves Y los siete nanitos Blancanieves Y los siete cholos No Yo haría el live action Del barbas Y los siete pelones tatuados wey Acá mejor es como cholos wey Blancanieves Y los siete cholos Y wey pero O sea Quien sería Blancanieves wey Porque Pues los siete cholos Son fácil wey Si De aquí están llenos Es wey Hablando de cholos La raza Aquí en Estados Unidos En la secundaria wey A mi llegaban Y jugaban Los compañeros Que digo Es un juego muy enfermo La neta Pero la raza Llegaba Y te bajaba Los pantalones wey Me acuerdo una vez Que me lo bajaron En la frente De la morra Que me guste No pues Me la hice novia Evidentemente Ah pero No la neta Imagínate Ese juego acá Todos los morros Andan con los pantalones A media nalga Si no es que ya está A las rodillas Como aquí Como sería el juego Wey Te lo subí Órale Hola ¿Cómo estás? Hola ¿Están en agua? Si No era nivel vainilla Wey ¿Verdad? Chocala Decidido mi gente Si nos sacamos la lotería Un 10% De la ganancia Va adhesinada Para comprar el agua Monterrey Eso es todo fierro Aquí es de su compa el barba Si ganamos la lotería Vamos a comprar San Luis Potosí Nomás porque ustedes lo pidieron Y para nuestra gente Porque uno es humilde Y sabe recordar a la gente Que lo apoyó desde el inicio En el radio Y shows de Carelli Gratis para todos Shows de Carelli Ruiz por un mes En caso de que nos ganemos la lotería Exacto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!